Con la participación de Elena Duro, secretaria de Calidad Educativa de la Nación, hoy se llevó a cabo en la provincia el lanzamiento de la jornada La Evaluación en la Cultura Educativa Tucumana, donde una de las temáticas abordadas fue la calidad educativa en la provincia. Naturalmente se destaca allí lo que es la instancia nacional, la evaluación, aprender, en la que por segundo año Tucumán participa y podemos decir que estamos en el camino correcto, que los indicadores están mostrando que hemos mejorado, que estamos mejorando la calidad de la educación de tus hijos, de los míos, de los de ustedes. En algunos puntos, notablemente, digamos, hay saltos que nos enorgullecen. En ciencias naturales, respecto a 2013, estamos prácticamente en un 13% de mejora. En lengua y literatura, nuevamente comparativo con 2013, estamos en el orden del 11%. Y en matemática, que es una tarea de todos y en la cual estamos francamente empeñados, tenemos un punto, un punto de mejora, pero ese punto vale para nosotros, los docentes de Tucumán, y lo dice un ministro que es docente, vale muchísimo, porque nos marca que estamos en el camino correcto. Tucumán ha mejorado respecto de los dispositivos previos, ha tenido un salto muy importante en lengua que hay que celebrar, y como dice el ministro, ese punto de diferencia que mejoró en matemática es una ventana de oportunidad, ¿no? Uno tiene que leer esto como un gran esfuerzo. Matemática, además, quiero decir que es un problema en todo el país y en toda la región de América Latina, y hoy en el Ministerio Nacional, conjuntamente con todas las provincias, estamos llevando adelante un debate muy fuerte de cómo repensar la enseñanza de la matemática aplicada en el aula, que evidentemente, si hace 20 años que tenemos alrededor del 50% de los chicos y chicas en quinto año que salen sin saber resolver problemas bastante básicos, estamos en un problema que amerita una reflexión a otro nivel y no seguir evaluando sobre lo mismo, ¿no?